Multitudinario último adiós a la cantante Edita Guerrero, gentío rebasó medidas de seguridad en sepelio de la vocalista de Corazón Serrano. Niña muere atropellada por camioneta en Puente Piedra, chofer huyó abandonando el vehículo. Comerciantes siguen atrincherados en el interior de la parada. Policía continúa vigilando alrededores del mercado clausurado. Taxista ataca y enviste a policía que lo intervino. Conductor dice que él fue el agredido. Roban joyas y celulares por un valor de 150 mil soles en Galería del Cercado. Delincuentes entraron de madrugada. Extrabajadores de óptica piden ayuda para avanzar en su denuncia contra dueño de local. Él las grababa en el baño con cámaras ocultas. Camión cisterna cae sobre vivienda y la deja inhabitable. Familia había salido a comprar útiles escolares.